A todos ustedes, gracias por estar aquí nuevamente en otro pulso más. Hoy, 26 de julio, muy movido tanto en información como también acontecimientos en nuestra ciudad de Morelia. Hubo muchísima movilización el día de hoy de policía, de guardia civil y otras tantas corporaciones que aún todavía andan amigos aquí en la zona norte de la ciudad de Morelia. Y también, bueno, un helicóptero también que nos estuvo por ahí revisando en esta zona norte de la ciudad. Así es que, pues bueno, hay que estar al pendiente, hay que estar atentos a las indicaciones de las autoridades. También recordarles que el día de hoy también ya iniciaron los Juegos Olímpicos París 2024. Pues una justa olímpica que, bueno, al parecer los pronósticos dicen e indican que muy probablemente México va a tener una destacada participación. Aún y con todo y las broncas de doña Gabrielita Guevara, amigo Carlos, que ah, cómo se ha jodido la lana. Pero bueno, ellos dicen que tienen otros datos y que están limpios de las manos. Así es que son los mismos, hasta peores horas salieron estos muchachos. Y la verdad, una felicitación a todos los que van a competir en los Juegos Olímpicos. Échenle muchas ganas desde aquí, desde Pulso Michoacano. Y rápido, vamos a saludar a los que hacen posible el Pulso Michoacano del día de hoy. Saludamos inicialmente a nuestro amigo Miguel Villa en controles. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, José. Y nuestro invitado, qué gusto tenerte aquí, Carlos. Y bueno, muy cierto lo que dice Giovanni, el día de ayer tuvimos aquí un programa con los jóvenes de la selección juvenil de Waterpolo. Y lo que más dijeron es que el gobierno no los apoya prácticamente en nada y a veces hasta les pone obstáculos para competir. Te puedo decir, tengo muchos datos, muchos, muchos datos. Pero bueno, amigo José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que lo que siempre tiene el gobierno, su tendencia no apoya y si ganan, se cuelga la medalla. Es correcto, así es. Y bueno, vamos a saludar el día de hoy a nuestro analista de la Ciudad de México, nuestro analista político de este Pulso Michoacano. Amigo, no se trajo las guajolotas. Ahora no se trajo las guajolotas. Pero pues si tú ya te las echaste, ya me dijo Carlitos, ahorita fuera del aire y no quiso compartir ni conmigo ni conmigo. Ya saben cómo es mi amigo José. No, guajolotas eran pichones. Eran unos pichones que se echó mi amigo José. Así es que muchísimas gracias a nuestro buen amigo Carlos Arcechora que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Muy bien, Giovanni, y muchas gracias por el espacio, Miguel, José. Y una aclaración, vengo de la Ciudad de México, pero nacido en Morelia. No, él no va a decir que soy chilango. Chilango. No, no, soy moreliano. No se atreva a decir. Soy moreliano. Mientras que no digas, no utilices el idiomañero, te confiamos que eres moreliano. Y de las guajolotas, pues sí, en efecto, aquí José, creo que ya no dejó. No, se las echó, se echó las pichonzotas. De hecho, no eran guajolotas. Pero a la próxima traigo otra vaporera extra para que alcance. Para que nos alcancemos todos. Entonces, pues así es, amigos de Pulso Michoacano. La verdad, este, una, un privilegio contar contigo, amigo Carlos, porque es importante el conocer tus opiniones, es importante tu visión. ¿Por qué? Porque tú la tienes desde la capital, desde la Ciudad de México. Y bueno, obviamente los pulsos son diferentes. Así es que, pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con un tema, la verdad, muy, muy importante para toda la sociedad. Y es, la carrera borracha. Ah, no es cierto, eso ya pasó, fue ayer. También saludos a nuestros amigos de Santiago. Recuerden, hay que compartir. Gracias, amigos de Santiago. Recuerden que Pulso Michoacano nació desde Santiago, amigo. Sí, desde el meditito de Santiago. Sí, para el mundo. Así es que, amigos. Aunque nos dijeron en, en, nos comentaron por ahí varios, que nosotros queríamos acaparar, acaparar todo lo que es de Santiago. No lo queríamos acaparar, lo acaparamos. Pues es de nosotros. Porque somos los dueños de Santiago. Así es. Todos tenemos un pedacito de Santiago. Así que, somos el medio que salió de Santiago para el mundo. Así es, amigo, Pulso Michoacano. Y bueno, y también, no solamente de Santiago, también de la Melchorocampo, amigo. También, cómo no. También la Melchorocampo dice de nosotros. Pero, vi, ya no vive aquí, ya vive allá. Eso no se sabe. Allá por aquí. También de la Melchorocampo. Somos un medio, amigo. No digas. No digas. Sí, si no, luego al rato me van a quedar hasta esa cosa. Tranquilo. Pues así, un tema, la verdad, muy importante. El que aconteció el día de ayer. Se dieron las primeras noticias e imágenes ya de una detención de un capo. Que, la verdad, amigo Carlos, pues bueno, cabe resaltar que era como el padrino de todos los pollitos. Era tanto el mayo como el chapo. Y ahora, pues bueno, el chapo, ya sabemos que ya tiene varios años ya recluido en una prisión en Nueva York. Y ahora, pues bueno, se da esta situación del mayo zambada. Una noticia que, la verdad, va a mover mucho lo que es el ajedrez del narcotráfico. Una detención que va, que ha llamado mucho la atención tanto a nivel nacional como internacional. Pero que, bueno, amigo Carlos, sería importante tu visión de qué es lo que pasó. ¿Fue una detención o fue una entrega? O sea, es un debate que se está dando, amigo. Sí, yo creo que eso es lo más importante de este momento y que, al menos en México, hay posturas encontradas y no hay nada definido. En la mañana yo veía muy seguro a un analista que hablaba con Aristegui diciendo que él había tenido contacto con alguna gente en Estados Unidos y que le habían comentado que había sido una detención y él estaba muy seguro de eso. Decía que para él era poco probable que el mayo hubiera sido engañado para una entrega. Pero, por otro lado, hoy en el mismo medio, pero escuchando a Anabel Hernández con Aristegui, ella dice que, en efecto, no fue una detención, sino una entrega. Entonces, hay posturas encontradas en donde el gobierno mexicano vieron en la mañana, pues, no tenían información. No hay datos, ahora sí no hubo otros datos. Sí, a mí me pareció, la verdad, lamentable que la secretaria de gobierno no pudiera darle a los mexicanos la certeza de lo que sucedió en la detención. Pero si te vas a ese extremo también, fíjate quién está, pues, en la secretaria de gobernación. Y luego, por ejemplo, también la información que dio la señora, la de seguridad pública, una, no, fue información, fue desinformación. Lo más, tipo, voló en tal avión y casi eso era lo... Sí, de una cronología de cómo sucedieron las cosas, de lo que le informaron, menciona justo la secretaria que le llaman de la embajada, después de, al parecer, unas cinco o seis horas de que había pasado, después ella le informa el presidente, y ella hasta pide en la misma conferencia mañanera que el gobierno de Estados Unidos les aclare si fue una detención o una entrega. Entonces, justo, esa es la gran incógnita de si fue una detención o una entrega. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo que sí es una realidad, es que Estados Unidos no confió en México para el proceso. No confió ni siquiera para el proceso de investigación, ni siquiera para el de la detención o entrega. Y, pues, es evidente por una simple razón, que el gobierno de México tenía desconocimiento total. Y dos, que la detención o entrega se hizo en Estados Unidos, no en México. Ahí habla mucho de la desconfianza que tiene el gobierno actual de Estados Unidos con la administración mexicana. Y eso, sin duda, refleja mucho de cómo se ha venido dando esta fricción entre ambos gobiernos. No sé si recuerdan, en algún momento del sección de AMLO y de Biden, también la DEA dio un comunicado diciendo que no confiaban en las instituciones mexicanas. Y por ahí se empezaron a deslizar un poco de ideas referentes a que el gobierno estadounidense tenía desconfianza del gobierno mexicano. Yo creo que esto es lo que acaba de suceder ayer por la tarde-noche, o de la que nos enteramos por la tarde-noche. Pues, es un reflejo muy contundente de que entre ambos países no hay comunicación en ese sentido. Y, además, hay desconfianza en el ámbito político y de seguridad. Y ahora, pues, lo más importante que vendrá es, uno, ¿qué va a suceder con este grupo delictivo? Que seguramente, y él, por ahí en una entrevista que él dio con Julio Sheva, hace mucho tiempo yo creo que yo no nacía, pero, pues, lo he escuchado y lo he leído, él decía que si lo capturaban o lo mataban no iba a cambiar nada. No iba a cambiar las cosas. Y eso sí está comprobado, que cuando las cabezas de las organizaciones criminales son capturadas, hay una reconfiguración instantánea y alguien asume el poder. No es como que queden debilitadas y dejen de operar. Ya están tan organizadas que seguramente dentro de su estrategia está que cuando capturan a cierta persona, lo releva alguien más. Por lo regular, un hijo, un sobrino, alguien cercano, pues, al propio mayo. Entonces, eso va a ser lo interesante. ¿Qué sucede por ahí? Pero, por otro lado, ¿qué sucede con todo el país? Que eso yo creo que es lo que le haría preocupar al gobierno actual, si es que tiene alguna preocupación por lo que sucede en temas de seguridad. Porque seguramente el otro grupo rival que opera en Jalisco, bueno, en todo el país, pero que emana en Jalisco, seguramente tomará algunas posiciones que a raíz de esta detención pudieran verse debilitadas. Entonces, eso va a ser lo más importante. Y, pues, ¿qué estrategia tomará el gobierno? Que seguramente va a seguir igual con el gobierno de Sheinbaum. Pero yo creo que este momento en donde el gobierno de Estados Unidos le está diciendo el gobierno mexicano, oye, nosotros sí podemos solucionar, si tú no quieres hacer nada, nosotros lo vamos a hacer sin pedirte autorización, porque eso es otra cosa. Este gobierno, a través del presidente, le pidió a la DEA y a la FBI que se rindiera un informe con cierta periodicidad, si no recuerdo mal, era semanal, diciéndoles específicamente o pidiéndoles específicamente qué es lo que estaban haciendo en el país. De tal modo que tenía un poco más controladas estas instituciones. Y, pues, ahora, a pesar de estos informes, o si es que los hay, pues, hicieron esta operación sin que el gobierno mexicano se enterara. Entonces, el gobierno entrante deberá también tomar cartas en el asunto, y si no, pues, ahí está, ¿no? Ahí se marcaría, amigo Carlos, un tema muy importante que, bueno, le ha estado pegando a últimas fechas a esta administración de Andrés Manuel López Obrador, el hashtag AMLO narcopresidente. O sea... Se va a revivir. Se va a revivir. Va a estar otra vez en tendencia, pero... Tu opinión, amigo Carlos, o sea, ya esos son visos de que, pues, sí hay cierta relación, ¿no? De negarle la información al gobierno estadounidense, de que no le den informes de forma inmediata y que no hay comunicación directa entre las inteligencia estadounidense que está haciendo ese trabajo, obviamente, de operar para capturar este tipo de cabecillas. Y, bueno, del otro lado, pues, de estos no hay inteligencia, no hay trabajo, no hay... Realmente no... Bueno, desde mi perspectiva yo no veo que hagan un trabajo conciso y, sobre todo, directo sobre las cabecillas de los grupos criminales, ¿no? Sí, correcto. Amigo, el gobierno de Estados Unidos solamente le tiene confianza a la Marina. ¿Por qué? Y ya ni tanto, amigo. Porque la Marina... La Marina, este, se preparó en Estados Unidos, pero como el presidente es el mandamás de todas las fuerzas policíacas, bueno, pues, la relación tronó. El presidente de la República ha dicho en varias ocasiones que la DEA es... La ha criticado de lo peor. Y la DEA, ¿tú crees que la van a pasar información después de tanta crítica y tanto choque que hayan tenido? La DEA dice... Está... Está apuntando para que a Zambada se lo lleven a Nueva York porque ahí hay una cantidad inmensa de demandas, incluso ahí hay demandas en contra de los hijos de López Obrador. Y si se lo llevan para Nueva York, aguas, hay que ir viendo cómo se calienta todo el ambiente porque esto va a perjudicarle a López Obrador. Ahí la pregunta, amigo Carlos, es... En este cierre de gobierno, ¿crees que vaya a marcar más desconfianza, bueno, a lo que es en general la ciudadanía? ¿Cómo estuvo trabajando López Obrador? ¿O crees que todavía van a seguir en esa luna de miel política, electoral y social que estamos viviendo ahorita? Pues yo creo que vamos a seguir igual, la verdad. Yo no veo un gran cambio. Incluso, pues yo creo que hay indiferencia de este gobierno sobre lo que sucedió. Lo manejaron como un tema, pues... Es importante, pero no de la importancia que desde mi perspectiva se le tuvo que haber dado. Y, digo, no conozco ahora sí que el pulso de la mayoría de la ciudadanía, pero me da la impresión de que esto, pues, pasa, si bien como un evento relevante, pues el gobierno no le ha dado esa importancia. Y si el gobierno no marca esta importancia en la agenda, pues también la mayoría de la ciudadanía... Ah, bueno, lo capturaron, que bueno. Entonces yo creo que las cosas seguirán igual. Bueno, durante lo que cae este gobierno, que ya es un mes y medio, me parece. Sí, en octubre, final de septiembre. Y con el nuevo gobierno de Sheinbaum, bueno, podemos ver o dejar entrever un poco que sigue la misma estrategia, pero ahora llega a la Secretaría de Ciudad Ciudadana, pues alguien que aparentemente es muy bueno en su trabajo, al menos así lo presume en la Ciudad de México, cuando fue Secretario de Seguridad Ciudadana, pero también por ahí se le menciona que tuvo ciertos vínculos con Genaro García Lugón, etcétera. Digo, y todo esto lo digo de lo que he leído, no es que tengo otras fuentes más que lo que están en medios. Entonces veremos también si eso repercute de cierta manera en todas estas estructuras que se han dado y si en efecto se va a hacer algo nuevo. Yo lo dudo. Le mataron su cerebro, ¿eh? ¿Cómo? Le mataron la lumbre fuerte a García Jarbus. Ah, sí, sí, sí. Es otro evento. Su cerebro, su brazo derecho. Y quieras que no, la estrategia, él la armó en la Ciudad de México, porque este señor nada más era de los que, como vulgarmente decía, nada más llega y checa y lo demás, pero el cerebro de todo el movimiento lo acaban de matar. Y también por eso sería importante, todavía no se dice quién será el titular de la Serena, del gobierno de Sheinbaum. También sería importante qué perfil llega o si se mantiene el actual, porque lo que sí hemos visto es que hay una tendencia a dejar en ciertas posiciones estratégicas a las mismas personas. En otras sí se han cambiado, se han anunciado, pero Rosa Isela, que es la actual de seguridad, pues va a gobernación, ¿no? Hoy que la vi en la mañana, dije, no puedo creer que un perfil de ese tamaño, pues ahora va a estar todavía en una posición más importante desde mi punto de vista. Y no por demeritarla, pero al menos en los hechos, pues pareciera que, si la Secretaría de Seguridad Pública te queda corta, pues yo creo que la de gobernación más. Y, pues bueno, habrá que analizar esa continuidad en los perfiles y ver si cambia algo que lo hubo. Hoy, por ejemplo, también anunciaban, si me recuerdo, fue hoy, ayer, a Suer Robledo de nuevo en el IMSS. Ayer. No fue ayer, ¿verdad? Ayer. No sé en qué día, ¿qué día digo? Entonces vemos que ciertas posiciones, pues se siguen, unas manteniendo, por ejemplo, Hacienda me parece un acierto mantener en este momento al secretario para evitar, pues ahora sí que las turbulencias económicas, pero en otros lugares yo creo que sí debe haber una sacudida, al menos en el IMSS. A mí, pues en mi perspectiva, o desde lo que veo, y eso sí es evidente, pues no está bien el sistema de salud. Entonces, ¿por qué mantener a alguien que ha demostrado incompetencia? Pero bueno, entonces es otro tema. Pero bueno, este tema de la detención, pues lo que a mí me gustaría es que en estos días haya más información. que el gobierno tome en serio su papel, y si bien ya no hizo nada durante el proceso, pues que ahora sí nos dé la información, porque eso es un derecho también de los ciudadanos, estar informados sobre lo que acontece al respecto de nuestro país, y eso es algo que sí nos está teniendo del gobierno. Ya no digamos que ellos nos lo arrestaron, que nos superaron, ya está bien, se sabe la incompetencia del gobierno. Tal vez por acción u omisión, pero ahora que nos informen es algo que al menos esperaríamos de este lado. ¿Crees que vaya a venir la información, amigo Carlos, del propio gobierno mexicano? ¿No crees? Bueno, yo, de mi punto de vista, va a venir de allá de los gringos. Los gringos van a sacar un informe, ¿no? Sí, así como están las cosas, seguramente va a venir desde allá y aquí se va a replicar. Pero no es que nos enteremos de primera mano aquí. Sí, seguramente así lo va a ser. Y ahora otro punto importante es que también esta detención la debemos de ver en dos perspectivas. ¿En qué momento se da aquí en México? Una vez que ya pasaron las elecciones, que ya se sabe quién es la presidenta, y en Estados Unidos en un periodo de elecciones, en donde el Partido Demócrata pues está reconfigurando su campaña a través de una nueva candidata, y pues el Partido Republicano tiene a Donald Trump como su candidato. Y en este discurso en donde Trump ha dicho hace unos pocos días que en México gobiernan el crimen organizado de que les pueden quitar a un presidente que son declaraciones muy, muy fuertes y a los pocos días ves pues al gobierno de Estados Unidos a través del FBI y la DEA capturando al, ahora sí, como tú lo dijiste, al padrino de los... De todos. De todos. Y sí, simbólicamente sí, yo creo que es un triunfo importante para el gobierno estadounidense. Y de Biden, de hecho. Creo que ahí, así rapidísimo, amigo, antes de irnos a la pausa, ¿crees que le dé algún dividendo a Joe Biden esta captura del mayo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo pueden manejar desde esa perspectiva y yo creo que sí es un logro a resaltar. Y más diciendo que no lo hicimos con la ayuda de México, sino que nosotros y nosotros... Es como mandar una imagen de que si nosotros queremos, nosotros podemos. Y sí, todo el mundo ha dicho que Estados Unidos puede hacer lo que quiere y no me queda ninguna duda, pero es cuando quieren hacer. Entonces yo creo que este es un gran ejemplo para que el menor te queríamos y lo pudimos usar. ¿Y lo puede capitalizar esta Kamala? Sí, Kamala. De hecho, sí, a ver, ya Biden está fuera de la carrera y justo ese logro lo puede acapar Kamala siendo parte del gobierno de Biden y vicepresidenta. Entonces yo creo que sí, lo podrían usar de buena manera. Pero incluso también Trump. También Trump podría decir que a raíz de sus comunicados y la estructura que él formó quizás en el gobierno es que se pudo dar eso. Tampoco dudo que Trump en sus locuras pudiera llegar a afirmar que es gracias a él. Que es gracias a él. Así es, amigos de Pulso Michoacano. Pues bueno, y también comentarles que también hubo otra detención importante también al mismo tiempo. También uno de los hijos del Chapo también lo detuvieron a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. También se detuvo el día de ayer. Entonces, de hecho, creo que hasta es ahijado del Mario Zambada. Él creo que es ahijado. Entonces, se dieron muchos movimientos el día de ayer y obviamente yo creo que aquí el tema a resaltar sin el apoyo del gobierno mexicano. Pero bueno, vámonos, vámonos, amigos. Ya saben, si se quieren divorciar, si se quieren casar, si se quieren arrejuntar, un bautizo, un cumpleaños. Por ejemplo, pueden también contratarlo para las fiestas de Santiago, amigo. También hubiera sido bueno. Ahí están Agustín y Martín y su norteño de Codayos. Recuerden que pueden marcar al 4439-6021-83. Recuerden, Agustín y Martín y su norteño de Codayos, 4439-6021-83. Amigo José, véndete algo. Bueno, pues vámonos y queremos comentarles que tenemos grandes ofertas en la compra, venta de casas, lotes y traspasos. Háblanos al 4431-3848-52. Si vas a casarte, casa debes de tener porque casa es de dos y nosotros tenemos esa gran oportunidad. Venta de casas, lotes y traspasos, 4431-3848-52. Vamos a escuchar una oferta de mi amigo Giovanni Vega. Así es, amigos. Recuerden que tenemos un lote en Santa Inés 2 de 8x18 en 140 mil pesos. 8x18, 140 mil pesos en Santa Inés 2. Así es que muchísimas gracias, amigos. Y bueno, vamos a mandar un saludo a Alfonso Compeán. Muchísimas gracias, amigo Alfonso. Lorena Chora, también saludos. También vamos a mandar un saludo a Alcántar Ignacio, también muchísimas gracias. Todas las personas que están conectadas y que, bueno, van a estar conectadas en un momento más. También Alejandra Chora, también les mandan aquí un saludo a Lick, a nuestro buen amigo Carlos Arce. Así es que vámonos, amigos. Vámonos y regresamos con más de Pulso Michoacano. Somos Pulso Michoacano. Arriba Santiago. Lleguito, damos cruz ahorita. Vamos. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias amigos de Pulso Michoacano y ya estamos de nuevo aquí en el pulso del día de hoy. Rapidísimo, vámonos con nuestro buen amigo Cristóbal Hernández con su pulso de Morelos. ¿Cómo estás amigo Cristóbal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, con el placer de saludarles por acá desde el estado de Morelos. Y entrando en materia les diré que el pasado lunes 29 de julio de 2024, el obispo de Tehuacán, Puebla, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, fue asaltado a la altura de las curvas de la Junta Auxiliar de Santiago Nopala. Al trasladarse de Tehuacán a Magdalena Alquizapan, en el mencionado lugar, se le cerró una camioneta blanca, descendiendo de 4 a 6 masculinos de alrededor de 18 a 20 años de edad, armados, despojándolo de una camioneta Mitsubishi blanca L200, modelo 2024, su cartera, su celular y otras pertenencias, dejándolo amarrado de pies y manos. Tras intensa movilización policíaca, desde luego no hubo detenidos. En otro hecho, el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minervo Bello de Guerrero, informó sobre un segundo atentado al viajar al estado de Chiapas, pretendiendo realizar una visita más a las víctimas que requieren su atención. Invitado a apadrinar una generación de normalistas, al regresar y a la altura de Malpaso, donde termina la cortina de la presa que forma el cañón del sumidero, al salir de dicho lugar, ve acercarse a una camioneta con individuos armados, con armas largas. La amenaza inminente permaneció durante 10 kilómetros de persecución, que cesó al llegar a un retén de la Guardia Nacional. En México es muy común la impunidad, pero no por ello se debe dejar pasar ese tipo de situaciones, pues se tienen que evitar para toda la sociedad sentención. Desde el gobierno federal, impunidad para quién? El domingo, en Coacalco, Estado de México, fue asesinado el comité jefe de la Policía de la Ciudad de México, Milton Lugerio Morales Figueroa, por sujetos que llegaron en motocicleta y uno de ellos disparó a la cabeza, de quien tenía a su cargo investigaciones relevantes, como el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leipa. En los últimos 15 días han sido asesinados en el estado de Morelos, una comandante en Jutepec y dos policías municipales en Cuernavaca, así como descuartizados, encostalados, mujeres asesinadas y abandonadas en la vía pública, o como el reciente caso de un asesinado en Huichilac, Morelos. Ante la constante e impune acción del crimen organizado, David Ricardo López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Morelos, instó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a no descuidar las medidas de seguridad en este momento crucial para Morelos, toda vez que al iniciar las vacaciones, muchos sectores se ven beneficiados con las visitas de los turistas, por lo que un entorno seguro se traduce en un territorio favorable para el desarrollo económico y social de la región. La impunidad ha permitido que Graco Ramírez Garrido Abreu, exgobernador de Morelos, con beneplácito de la 4T, y a quien durante su campaña Cuauhtémoc Blanco Bravo denunció que procedería penalmente, quedará, al parecer, como a otro de los pendientes de la actual y peor administración de un gobierno del estado de Morelos. Encubrimiento que seguramente alcanzará a Cuauhtémoc Blanco Bravo, toda vez que Edgar Maldonado, coordinador del equipo de transición de la gobernadora electa Margarita González Arabia, aseguró que revisarán el estatus en que se encuentra cada una de las denuncias. Luego entonces se tomarán las determinaciones sobre si se continúa con los procesos, es probable, incluso, que hayan prescrito, curándose en salud. Como lo adelantaron en Jocutla, Margarita González Sarabia, gobernadora electa, junto con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, recibió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Cheguampardo para evaluar las obras que están en desarrollo y dar seguimiento a proyectos de infraestructura. Apoyo a universidades y programas federales con Morelos como destino prioritario. Se ha recibido también a Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y a Edna Elena Vega, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario del Gobierno de la República. Desde el inseguro y violento estado de Morelos, nos sorprende que al Gobierno de la República no haya participado en la detención a entrega del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Leiva. Y no obstante, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, solo afirma que se seguirá colaborando con el Gobierno de Estados Unidos, como se ha hecho hasta esta ocasión. Con estas interrogantes es todo desde Morelos para Pulso Michoacán. Te agradecemos mucho, amigo Cristóbal, muchísimas gracias, y nos escuchamos el próximo viernes con otra cápsula de Pulso de Morelos. Para servir a todos nuestros compañeros y amigos, seguidores de Pulso Michoacán. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Así es, amigos de Pulso Michoacán, y recordarles que hay que compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan a Pulso Michoacán y conozcan la opinión de nuestro buen amigo Carlos Arcechora. Y bueno, amigos, vamos a saltar un poquito allí de tema. Un tema, la verdad, que también va junto con Pegado, amigo Carlos. El tema ahora es, pues bueno, tu perspectiva, amigo, de lo que viene ahora con Claudia Sheiman. Una presidenta que, bueno, se ve que trae muchos lazos, muchos hilos, desde Andrés Manuel hasta con ella. O sea, no se ve una libertad de opinión, una libertad de decidir. Y ya lo estamos viendo como ahorita lo señalas con el tema de Sobre Robledo y otros tantos. Pues bueno, repiten gabinete y algunos de forma prudente, otros yo creo que no tanto. Tu perspectiva, amigo, ¿qué es lo que viene con Claudia Sheiman? Mira, lo que viene es como, como ella lo decía, continuidad. Con cambio, yo no veo mucho el cambio, más que desde presidencia tienes el titular del Ejecutivo. Pero en todo lo demás, hasta el momento aparentemente va a ser igual en temas de seguridad, en temas de economía. Ahí me pareciera que sí puede haber una oportunidad de cambiar un poco las cosas, sobre todo por la incursión de Braden en la Secretaría de Economía, que puede ser que sí le dé un giro nuevo y propio, tomando en consideración que ella va a querer ser de nuevo candidato. Entonces, yo siento que por ahí en algún momento, desde esa secretaría, que si bien no tiene muchos dientes para hacer política, sí pudiera utilizarla para una plataforma en algún momento propia para el 2030. Entonces, por ahí pudiera ser que él tome cierto protagonismo que le permita hacer cosas un poquito diferentes. Licenciado, yo creo que aparte de que puede ser el candidato en el 2030, no hay que olvidar que en el 2027 viene la revocación del mandato y todo de acuerdo con cómo se presente. hay analistas que mencionan que no va a dar el ancho Claudia y puede ser que sí sea. Yo la verdad dudo que la vayan a revocar. Es más, les apuesto. Hay una apuesta ahorita. Ahí están mis 20 varos también, ¿cómo no? Mis 25. No, esos análisis me hacen muy apresurados, dudo que vaya a suceder algo así. Y bueno, siguiendo un poco con esto, en el aspecto también de economía y relación con empresarios, me parece que hay hasta este momento un poquito más de apertura y lo digo por la incorporación que tuvo desde la pre-campaña Sheinbaum con un perfil que se me hace muy interesante, una empresaria que se llama Altagracia. Por ahí la pueden ver luego en las reuniones que tiene con empresarios Sheinbaum, siempre está ella. Ella, yo la conocí, bueno, no personalmente, pero supe de ella hace unos cuantos años porque es una empresaria que tomó el control de unas empresas que eran de su papá, que ese señor las tuvo a raíz de cierto relacionamiento con el gobierno periodista de los 90s y 80s, cuando muchas empresas eran estatales. Y ahora un perfil que de esa manera o de esas características esté con Sheinbaum, me parece por un lado interesante porque ella, a pesar de que de esas empresas muchas fueron obtenidas, por así decirlo, por relaciones con el gobierno, las ha llevado a un crecimiento mayor y ha desarrollado buenos proyectos y ahora Sheinbaum la tiene como uno de sus brazos importantes. Todavía no se anuncia si ella va a formar o no para el gabinete, pero en lo que fue la pre-campaña ella estuvo como un lazo entre los empresarios y siempre donde hablaban de economía o de temas de negocios empresariales, ella estaba. Entonces me pareciera que ella puede ser un factor importante dentro del gobierno de Sheinbaum, que es un poco como quiso fungir en su momento Alejandro Romo con AMLO. En un principio, ustedes recordarán que AMLO lo presentó ahí batallando con el mosquito. No voy a crecer que tenga dengue y ahorita nos contagiamos. En su momento, Alejandro Romo era un perfil que AMLO presumía diciendo que era su vínculo con los empresarios y sobre todo con los empresarios del norte. Y ya después es bien sabido que tuvo algunos problemas con el presidente y pues lo hizo a un lado y a la fecha no se sabe, bueno, al menos yo no sé nada de él. Pero me parece ser que Altagracia es una nueva cara en esa posición o una cara similar a lo que pretendía ser Alejandro Romo, que es acercar a la presidenta con los empresarios. Porque hay veces que los políticos no hablan el lenguaje de los empresarios y viceversa. Entonces me parece ser que un perfil de esta naturaleza puede ayudar un poco a eso. Es lo único que veo que pudiera ser un poco diferente. Fuera de eso, los programas sociales siguen igual, aunque ya hay alguna... Ya dijo Shane Baum que va a presentar una iniciativa para que se den los apoyos a una edad menor y también por ahí creo que a niños, etc. Pero también ya dijo que no va a ser todo de golpe. Ya vio que de plano no va a alcanzar, obviamente... No va a alcanzar el recurso. Y por otro lado, y esto creo que ahorita hay que abundar un poco más, pues el presidente le dictó la agenda de Shane Baum con las reformas 20 a la... 18 a la Constitución y dos legales, entre ellas la del Poder Judicial. Ustedes recordarán que éste las presentó el 5 de febrero, el presidente, y no prosperaron o en su momento en la discusión pues no se tomó muy en serio. Pero qué sucedió, y eso es lo que yo he analizado desde tiempo atrás, que más allá de que él quisiera que se aprobaran el 5 de febrero o más bien durante su administración, marcaba la agenda para la nueva presidenta, que era muy probable que fuera a ser Claudia Sheinbaum. Y en efecto, a los pocos días que ganó Claudia Sheinbaum dijo vamos con el plan C y nadie va a echar un paso atrás y pues ya lo están echando a andar. Tan urgencia tienen que ya dijeron, bueno ya se sabe que va a ser en esta legislatura y que los primeros días de agosto es cuando van a empezar ya a discutir. Para que seguramente cuando AMLO deje de ser presidente o lo que se rumora más bien es que el 15 de septiembre, 16 de septiembre, AMLO pueda festejar y dar el grito de que se aceptó o se aprobó la reforma. Eso es lo que se está especulando en el sector. Y a mí me pareciera ser que sí, porque ustedes saben, al presidente le gustan mucho los simbolismos. Muchas de las cosas importantes de su sexenio las anuncia en días importantes de la historia. tanto es su ego que quiere justo la historia siempre él decir, ah, tal fecha hice esto, tal fecha hice esto. Siempre muchas reformas. También la laboral que sucedió hace poco, pues también la presentó el primero de mayo. O sea, muchas cositas o cosas que él considera importantes las hace, las presenta en días que son históricos, simbólicos. Y esta reforma, la judicial, pues me parece que en los términos actuales es un despropósito. Y sí que eso ahorita abundamos sobre el tema. Pero bueno, más o menos este es el panorama que veo. Que tú ves. Y fíjate que es importante señalar todo lo que acabas de decir, amigo. Efectivamente, una agenda que ya viene marcada con una cierta anticipación, una agenda que viene de cierta manera ya con un autor. No, ella no se le ha escuchado hasta el día de hoy un tema innovador, un tema nuevo. Hasta estos programas que habías mencionado, el tema de reducir la edad, por ejemplo, a las mujeres, que era el tema que creo que de los 65 se iban a bajar a los 60, el apoyo y el tema de los niños. También eso ya lo tenía previendo también el presidente actual. Nada más que no le alcanzaba el tiempo, no le alcanzaba el recurso. Y ahora sí que dejando la agenda, pues bueno, estamos viendo la manipulación en todo su esplendor, amigo Carlos. Y creo que ahí la pregunta es, ¿tú crees, amigo, que en el 1 de octubre, posterior a ese día, vaya a haber algún tema ahí de cambiar las cosas de Claudia? O alguna, pues ahora sí, que sean ideas de ella, algo diferente. Yo lo dudo y muchos dicen, algunos entusiastas dicen que una vez que que Shemón tome el poder se va a desligar del presidente. No es cierto, a cara yo tampoco lo creo. Tiene agenda igual y gabinete obradorista. Sí, 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 en su gran mayoría. Solamente yo puedo creer que sucedería algo así, o sea, un desprendimiento, cuando el gobierno de Shemón enfrenta problemas muy grandes y que sean sobre todo derivados del gobierno actual. Solamente yo veo ese escenario en el que algo muy grave pueda suceder, que entonces Shemón en la narrativa al menos tenga que desprenderse del presidente. Tal vez en los hechos no, pero la narrativa quizás tenga que hacer algo para que entonces genere una imagen, sobre todo frente a los mercados, de que es una presidenta independiente y que no tiene, ahora sí que es cola que le pisen solamente para desprenderse tal vez de algunos actos de los hijos del presidente. Por ahí pudiera venir. Fuera de eso, yo dudo que vaya a hacer algo. Y lo que sí puede suceder más bien, aunque ya se anticipó un poco, es que dentro de Morena, no del gobierno, dentro de Morena, pues vaya a haber ahí ciertas fricciones para ahora sí que ganar el poder del partido. Ahorita, bueno, ya está muy cantado que va a ser Luisa María el alcalde, pero eso ahorita, quizás en dos o tres años, se estén peleando de nuevo las posiciones y por ahí yo creo que puede haber una fricción. Hasta el momento se han sabido contener, por ejemplo, pues en este reciente proceso, ustedes bien recordarán que Monreal estuvo en desacuerdo en su momento, más recientemente Noroña. Chango León Legislativo. Chango León Legislativo. Sí, también. Con todo respeto. Y se han sabido. A Chango León. Sí, sí, sí. Buena precisión, José, en cuanto resulta, Chango León. Sí, sí. Entonces, solamente yo veo que, más bien en Morena, sí se pudiera a nivel partido haber fricciones, pero en este momento las han contenido porque está el presidente como, o está más bien AMLO como presidente del país, y por supuesto que del partido, pero ya no en el momento en el que él no esté como líder del movimiento, sino como líder moral del movimiento, quizás ahí ya estas nuevas... Van a sonar tígeres. Sí, sí, sí. Estos líderes se sueltan. Estos liderazgos que están en el partido van a querer ganar posiciones, y ahí yo creo que sí pudiera haber un debilitamiento de este movimiento. La reforma judicial, amigo Carlos, ¿cómo la ves? Pues muy mal, creo que sí lo llegamos a hablar en su momento. En resumen, creo que, a ver, primero que sea muy claro, ¿se necesita una reforma al Poder Judicial? Sí, sí se necesita. ¿Es esta la reforma que se necesita? No es esta la reforma. De entrada porque yo considero que la pretendida solución de elegir a los jueces para erradicar todos los problemas que tiene el Poder Judicial no es la vía. El método de la elección, si bien puede generar incentivos para que no lleguen malos jueces a las posiciones, no te va a quitar de todos los otros problemas que hay. Y que el método de la elección de los jueces sea el voto popular, me parece que todavía mucho menos es la solución. Entonces, eso me parece que generaría más incentivos perversos y al menos en dos puntos muy concretos. El primero, que no vas a tener a los mejores perfiles competiendo, de entrada. Y que los mejores perfiles, o puede ser que sí, pero no lleguen al final esos perfiles. El proceso no está garantizado para que lleguen los mejores perfiles, sino los más populares. Porque van a ser los que hagan mejor campaña. Y los que también, por otro lado, y es muy importante, tengan mayores recursos. Porque es muy sabido que las campañas, sea la que sea, se ganan en gran medida con los recursos. Con recursos. Y entonces, ¿quiénes van a financiar a estos pretendidos jueces? Pues ahí se van a... El mayo ya no. El mayo ya no. Algo es el día, sabemos que no, pero si muchos poderes fácticos van a intervenir. Si ya lo hacen en la actualidad, que es una realidad, de manera indirecta, digamos, ahora lo van a hacer de manera directa, financiando a quien quieran. Yo no me puedo imaginar a... Y lo veamos de los dos lados. Desde una perspectiva empresarial, un grupo económico muy fuerte puede decir, este va a ser mi juez. Es correcto. Para que cuando veamos temas fiscales, me eche la mano. O el crimen organizado, este va a ser mi juez, pero cuando veamos temas penales, me eche la mano. Y yo, si ahorita ya suceden cosas así, imagínense cuando ya sea claro el nexo entre el patrocinador, digamos, y el juez. Yo creo que eso es de lo más negativo que tiene la reforma. Hay otras cosas positivas que tienen por ahí. La creación de un comité de justicia. De justicia. Y un poco el desligue de la corte con el Consejo de la Judicatura Federal. Eso me parece que es positivo. Pero me parece que hay más cosas negativas que positivas. Y hasta el momento, como tú bien lo decías, Shenbaum no ha dicho nada nuevo, nada innovador. Y respecto a la reforma, jamás ha dado apertura que algo nuevo vaya a cambiar. Lo que sí hicieron fue los famosos parlamentos abiertos que ustedes saben no sirven de nada. Es solamente para ganar tiempo y dar un poco de legitimidad al proceso, una apariencia de legitimidad. para decir, sí, estamos escuchando a los expertos, a las voces, a todos. Pero al final de cuentas, sabemos que esos parlamentos solamente sirven para eso, para hacer una pantalla de que haya apertura y para ganar tiempo en la discusión. Carlos, ¿crees que Claudia se echó para atrás o está observándose para el momento de tomar posesión, tomar liderazgo? Porque ahorita, en este momento, la situación política ella no está apareciendo. ¿Pero se echó para atrás en qué sentido? En el sentido de no participar ya en nada, cederle el espacio a López Obrador. Ah, no, pues yo creo que eso es porque así debe de ser, ¿no? Todavía el presidente, pues, es AMLO. Más bien, yo veo que AMLO sí le está dando esta libertad que, digo, y está bien en el sentido de que ciertos temas los habla Shenbaum, pero yo creo que no es que se esté echando para atrás, sino que todavía no le toca tener el rol protagónico aunque sí se le ha dado, pues tiene sus conferencias mañaneras también, sobre todo en donde da los nombramientos, pero más bien yo creo que pues sigue ahí, si bien no toma el protagonismo, yo creo que es en obediencia a que todavía no le toca, si bien ya es la presidenta electa, todavía no es la presidenta en funciones, más bien yo lo veo de esa manera. Es un tema, la verdad, bastante, bastante importante el tema de la reforma judicial, un tema que que definitivamente nos ocupa más tiempo, amigo Carlos, pero bueno, desafortunadamente ya se nos terminó, y bueno, vamos a dar un saludo a la señora María Aguilar, saludos, saludos a todas las personas que se conectan posteriormente y ahora van a ver este programa grabado, queremos decirles que ayúdenos, apóyennos, compartiendo este programa, y bueno amigo Carlos, te queremos agradecer como siempre el favor de que estés aquí en Pulsa Michoacano, también igual invitarte para otra ocasión y a lo mejor vamos a tratar, amigo José, de armar una mesa de análisis sobre el tema de la reforma judicial, ojalá que nos pudieras acompañar, vamos a traer por ahí alguien que a lo mejor va a hablar en favor de la reforma judicial, que a lo mejor mi opinión o mis palabras son muy tendenciones, pero es que no hay forma, no hay manera de sustentarla, yo sigo insistiendo, si hay cosas que mejorar, eso es indudable amigo, yo he visto prácticas medias raras, medias complejas, pero bueno, pero la gran mayoría del poder judicial como se trabaja y como se maneja, está haciendo bien las cosas, la gente no se imagina. Y también algo que es cierto, es el único poder en donde hay más mérito que en otros, en la gran mayoría, también lo hay en el poder judicial, pero yo creo que en menor medida que en el legislativo y en el ejecutivo donde llegas muchas veces por palanca. Acá también puede suceder y no nos dicen que no, pero al menos hay un proceso competido, para llegar a ser juez tienes que competir, sí debes de tener tal vez algún, una palanca, por así decirlo, pero de que compites, compites, y que haces una exhala no lo haces, pero en otros medios no sucede eso, en otros poderes, perdón. Sí, no, los otros poderes todo es de edazo, de llevarte la mano y acá no el poder judicial y aparte otro tema, el tema de que, bueno, las personas, literal, viven para el poder judicial las que trabajan ahí, así es que, pues, muchísimas gracias, amigo Carlos. Ustedes, José, Giovanni y Miguel, muchas gracias y nos vemos pronto. Así es, y bueno, vámonos, vámonos, si te quieres casar, divorciar, bautizar, ¿quieres ir a bautizar al chiquillo, amigo José? Yo vendo lotes y casas. Ok, 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 así es que, vámonos con Agustín y Martín y su norteño de Cucodayos, amigo, 44, 39, 60, 21, 83, para que, todos los que quieran bautizar a sus chiquillos, chiquillas, acompáñenlo con Agustín y Martín y su norteño de Cucodayos, 44, 39, 60, 21, 83, amigo José, véndete unos lotes. Bueno, pues queremos decirles que, si quieres tener, comprar, vender, traspasar tu casa, háblanos al 44, 31, 38, 48, 52, estamos a tus órdenes, solo es cuestión, llámanos, nosotros vamos, gracias, nos vemos, algo interesante que no hemos comentado, a partir de la próxima semana estaremos fuera del aire y regresaremos hasta el 5 de agosto, esperemos contar nuevamente con su presencia, con su amistad, con su cariño, con su comprensión y que estén en contacto con nosotros, muchísimas gracias. Así es amigos, y bueno, antes de irnos también, queremos comentarles que el día de hoy también era, que iba a cumplir un año más, nuestro amigo Hipólito Mora, donde quiera que se encuentre, don Hipólito, muchas felicidades, 69 años, amigos, 69, así es que, pues muchísimas gracias amigos de Pulso Michoacano, y recuerden, hay que compartir esta transmisión, para que lleguen a más dispositivos y conozcan a Pulso Michoacano, y conozcan la opinión de nuestro buen amigo Carlos Aziz Choray, vámonos amigos, somos Pulso Michoacano, entonces seguimos en Cuba, allá en Santiago, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!